Perder esa mujer Que pensabas Mentirme toda la vida Pero ahora Ya sé toda la verdad Que no me quieres Que no me amas Hasta los varones Sabemos llorar Pero algún día Lo juro Te voy a olvidar chiquita Así Te canta con versos de amor Doñito Parfait El cantador más codiciado del evento Dime cuánto cuesta tu amor Para yo andar llorando Andar sufriendo Dime cuánto cuesta tu amor Para yo andar llorando Para yo andar llorando Andar sufriendo Perversa Perversa Malvada Entonces negra lo pagarás Perversa Malvada El dulce negra Lo pagarás Dime cuánto cuesta tu amor Para no andar llorando Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto cuesta tu amor Para yo andar llorando Para yo andar llorando Andar sufriendo Perversa Perversa Malvada Malvada Entonces negra lo pagarás Perversa Malvada Malvada Entonces negra lo pagarás Al son de mi guitarrita Me alejaré de este lugar Para no ver tu mala cara Perversa Malvada Al son de mi guitarrita Me alejaré de este lugar Para no ver tu mala cara Perversa Malvada Mujer Y bailan señores Todas las solteritas Y los solteros Cintura, cinturita, cinturita, cinturita Caderita, cinturita, caderita Mamacita Ese pasito me gusta Ese pasito me gusta Mamacita Mamachita Mamá Ña, ña, ña Ña, ña Ña, ña Ña, ña Qué buena movida Nena Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Se me viene Se me viene Se me viene Ah, se me vino La alegría Sopalladito Bien bailadito Bien gozadito Cantoñito For fun Insuperable Ambre